Reino Unido y el COVID-19 El Reino Unido se convirtió en el primer país de Europa que supera las 30.000 muertes de vidas al coronavirus. Es el segundo país más afectado del mundo hasta ahora después de los Estados Unidos. Según estadísticas oficiales publicadas este martes, en ese país suman ya 32.313 muertes por COVID-19, como presunta causa indicada en el certificado de defunción. Segunda oleada A pesar de haber hecho menos pruebas que otros países, el gobierno mexicano confía en estar preparado para afrontar esa semana la fase más crítica del coronavirus, y anticipa que el brote podría azotar al país en una segunda oleada el próximo mes de octubre. El secretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que de no haberse tomado a tiempo las medidas de distanciamiento social, la curva sería más pronunciada. Los números son alentadores, dijo. Tenemos todavía una muy amplia capacidad de respuesta. Eso lo mencionó al asegurar que las medidas adoptadas permitieron cambiar el rumbo de la epidemia y tener efectos muy positivos que han llevado a la reducción de la velocidad de transmisión y de los contagios. Aplanamos la curva En México, hemos reducido hasta 75% la cantidad de contagios de COVID-19 por la aplicación de las acciones de sana distancia, aseguró Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. El funcionario manifestó que sin las intervenciones de sana distancia, en el país habríamos tenido muchos más casos en una forma precipitada. El médico dijo, desde el 3 de enero nos preparamos con distintos planes de organización y resaltó la aplicación de la jornada de sana distancia a nivel nacional, la reconversión hospitalaria y el convenio firmado con hospitales privados, entre otros. El doctor López-Gatell añadió, la buena noticia es que se está haciendo más lenta la epidemia, pero que nadie se confunda y me malinterprete. El riesgo de contagio es aún muy alto y debemos mantener las medidas de protección personal. México recibe primeros ventiladores México recibió este martes los primeros 211 ventiladores mecánicos de los mil que adquirió gracias a la ayuda del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, consideró al presidente Donald Trump como un amigo en el marco de la emergencia por la pandemia de COVID-19. Ebrard explicó en la conferencia diaria del presidente que este primer cargamento contiene 211 unidades fabricadas por la empresa Hamilton, que es de las mejores del mundo, y puso precios habituales. Según aclaró el canciller, 189 de estos ventiladores irán para los servicios públicos de salud y 22 para la secretaria de Marina, que también apoya en el plan contra el COVID-19. Personal médico se hospeda en Los Pinos Personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social, que atiende a pacientes infectados con COVID-19, comenzó a llegar al Complejo Cultural Los Pinos para hospedarse durante la fase crítica de la pandemia. El director del IMSS, Zoe Robledo, informó que, a partir de este lunes, hasta 100 personas trabajadoras de tres hospitales ubicados en la Ciudad de México, se podrían instalar en Los Pinos para evitarle a sus casas y convertirse en un foco de riesgo para sus familiares. Los trabajadores además cuentan con los servicios de hospedaje, alimentación, lavandería, limpieza y desinfección, abasto de insumos, espacios recreativos, Wi-Fi y transporte. Y estas fueron algunas notas relevantes relacionadas con el COVID-19. Mi nombre es Martín Rodríguez y nos vemos la próxima semana. Cuídate mucho.